una vez más buenas tardes buenos días buenas noches no importa ahora que veas el vídeo bienvenido a tu canal you know y en el día de hoy una vez más el doctor silvio guerra que nos ha llevado de la mano que nos ha ayudado en esta lucha uno de los líderes de la patria que ama este país creyente y temeroso de dios que ha luchado junto a nosotros contra el gobierno verdad que le siguió y que le siguió el juego a la empresa está con un contrato inconstitucional en toda medida por más de 25 artículos que violan la constitución evidentemente declarado en el fallo de la corte suprema de justicia que que hizo lo correcto no no tampoco es que hay aplaudir hizo lo correcto al denunciar este 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 caso esta fechoría que nos queréis que nos han estado haciendo desde hace buen rato y otro asalto más ganado porque hay que estar bien claro esta lucha siempre ha sido contra los que están arriba los los jefes los que mandan los que se benefician económicamente con este contrato nefasto ilegal inconstitucional y entonces en toda medida hemos estado defendiendo a los trabajadores que también son panameños ni hablar de los extranjeros que están allí que también son bastantes todo esto debe seguir siendo investigado y debe ser informado a todo el pueblo panameño que luchó en las calles y en las redes sociales dice el doctor gracias a dios niegan suspensión de contrato de trabajo un asalto más ganado dice el honorable la ministra de trabajo doris zapata ha anunciado al país en la mañana de hoy 5 de diciembre que no acceden por improcedencia a la solicitud del imperio minero en que se suspendan los efectos de los contratos de nuestros compatriotas trabajadores de esa mina me satisface mucho esta respuesta de la ministra la corporación minera lo que busca es hacerse de un argumento para presentarse en las instancias de arbitraje internacional como víctima celebro la decisión del ministra de la ministra dios bendiga la patria escuchemos las palabras del distinguidísimo compartiendo con los amigos de todo el país ayer dijimos no es posible que se acceda por parte del ministerio de trabajo a la suspensión de los contratos de los trabajadores panameños en la minera cobre panamá hoy la ministra toris zapata en un medio televisado anunció que el ministerio de trabajo en primera instancia ha negado rotundamente suspender esos contratos así mismo por improcedente excelente si se leen las declaraciones mías que preceden a esta fui claro en sostener que no había ni fuerza mayor ni ninguna causal de la que prevé el artículo 199 en coordinación con el 201 del código de trabajo menos la fuerza mayor y vuelvo a reiterar la minera sabía cómo venía operando venía operando de modo ilegal el único ínterim que puede invocar de que trabajó o funcionó de modo legal fue el amparo de la ley 406 que tuvo un brevísimo periodo de vida jurídica y que es desechado de la cosa pública y como ley de la república y me salió en verso el día 28 de noviembre del año 2023 del 20 de octubre de este año al 28 de noviembre del año que cursará lo que significa que un mes escasamente y 8 días fue su periodo de existencia y ese fue el periodo de mayor agitación de la ciudadanía en contra de eso así que fueron fue un mes y ocho días muy difíciles para la minera también el único momento legal que tuvieron imagínate eso todo lo demás fue ilegal ilegalmente el oro que se llevaron la plata que sacaron todo lo demás minerales que han venido extrayendo de los recursos minerales en pocas palabras esto es robado nos han robado el oro porque si es ilegal el contrato todo lo que se llevaron es ilegal ilegal gracias a dios tuve la razón y gracias a dios no me equivocado en los planteamientos jurídicos que he venido sosteniendo eso dios bendiga la patria excelente me alegra que estaba contento porque realmente ahí muestra el conocimiento amplio y que no se quieren asesorar con el doctor silvio guerra porque no lo invitan a tvn porque no lo invitan a telemetro porque no lo invitan a una página una glosa en la prensa porque no lo invitan a los programas de opinión en la radio porque no lo invitan a él está demostrando que cada cosa que dice según los artículos de la ley son coherentes son correctos están bien fundamentados yo no entiendo por qué no lo invitan a él porque no lo pusieron a él en la mesa de diálogo porque no lo invitaron a él como parte de sociedad civil para el tema del trámite de la salida de la mina en panamá o sea todo más fácil todo más sencillo un hombre correcto un hombre entre un hombre transparente él no habla por hablar él sabe lo que dice cada zapatero a su zapato entonces esto es increíble que aquí en panamá no lo tengo can de que tenga que valerse por las redes sociales para que nosotros claro yo me doy cuenta y aprendo con lo que él dice entonces siempre estamos siguiéndolo a él y a otros abogados verdad como 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 el profesor luis barría como el señor cedeño como el señor willy coches como como el señor plice del moncada luna el wisp y cortega por de zula y rodriga yo a todos todos son abogados tienen diferentes y se me escapan nombres el doctor roberto ruiz díaz que le hemos hecho reacciones aquí en el canal no solamente como ustedes saben no le hemos hecho reacción solamente a una a un abogado en específico y tampoco a un político en específico o algún partido en específico aquí estamos haciéndole reacción a todos y trataremos de hacerlo a todos porque yo no pertenezco a ningún partido político gracias a dios yo sí soy independiente y no tengo ninguna afinidad con nadie entonces mi afinidad y mi bandera es panamá mi partido político panamá esta bandera que ondeaban durante 39 días de lucha de protesta es mi es mi partido político panamá por eso siempre que sale algo que dice porque cada vez que este señor abre la boca la tiene llena de razón así que yo invito a las personas que lo sigan y también que 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 se eduquen que nos eduquemos porque realmente el conocimiento da poder y una persona que estudia la única cosa que nos va a liberar de la ignorancia y de la opresión es la educación edúquese lo más que pueda y esto es esto es él no es tampoco ningún ningún sobrenatural simplemente es un hombre que ha dedicado mucho parte de su vida a los estudios y los estudios de la del derecho de la de la política y de temas que tienen que ver con la con lo legal entonces no es un superhumano es un ser humano que tenía su norte se enfocó en esto y mira qué bien lo hace entonces hay que asesorarse con lo que saben esa es mi recomendación sigamos cuentas que valen la pena como la del doctor silvio guerra espero que les haya gustado el vídeo que le den like si les gustó que se suscriban para que no se pierdan nada de las reacciones aquí en tu canal y como siempre digo Juno Prato